La cromatina se condensa Los cromosomas se estructuran La membrana nubea desaparece en el truito sol El núcleo ya no existe El ARN no se forma Los centrosomas y centrosolos se dirigen a los colos Se forman un sacromático y así La profase ha terminado su misión Dando paso a metafase y después Continuar con anafase y se lo pase así Separar los elementos de una célula que es madre De todo lo que ocurre en estas cuatro fases Un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas iguales a la madre Ay, 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 la mitosis Ay, 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 ay Al comenzar la metafase Los cromosomas se han formado Se van a la periferia del oso abromático Cada uno independiente Alineándose en el centro Nos darán la referencia de la fraca ecuatorial Y dan paso a la anafase en la cual Las cromatidas se alejan entre sí Dirigiéndose a los colos y además Comenzan mis dos vines y se necesitan Separar los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro fases Un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas iguales a la madre Ay, 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 te lo pases Al revés te robaste Hoy vamos a terminar con este proceso Que necesito cuando te va a presentar Es completamente interesante Para la vida celular Que no se te vuelva la cabeza unido Porque el verdadero no es el sencillo Si no me escuchas, si no me te digo Mira bien que voy a ser contigo Separar los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro fases Un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas iguales a la madre Ay, 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 según yo sí Ay, 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 sí, ay, ay, ay Separar los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro fases Es un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas iguales a la madre Ay, 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 la mitosis Ay, 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 ay ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Papára los elementos de una célula que es madre